Nicolás Petro reveló detalles del papel de Laura Sarabia, la mano derecha de Gustavo Petro en el gobierno. El primogénito del presidente de la república contó la relación de la hoy directora del departamento administrativo de la presidencia de AFRE en la campaña que llevó al político a la casa de Nariño. En medio del interrogatorio hecho por miembros de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente de la república Gustavo Petro, se repirió el jueves 14 de marzo al papel que, según él, hubo Laura Sarabia, actual directora del departamento administrativo de la presidencia de AFRE, en la campaña de su padre a la casa de Nariño. De acuerdo con la información de Blue Radio, el hijo mayor del jefe de estado dio detalles de lo que habría sido la participación de la funcionaria durante el proceso que llevó a Petro al primer cargo de la nación. En primer lugar, dejo en claro que lo dicho anteriormente sobre esta relación se dio por presión del entonces fiscal Mario Burgos Patiño durante las audiencias de legalización de captura y medidas de aseguramiento. Ante la pregunta, usted ha dicho que es probable que el cargo en Laura Sarabia haya sido una contraprestación de su padre con el empresario Euclides Torres. ¿Esto es cierto? La respuesta del exdiputado del Atlántico fue tajante, según quedó consignado en un archivo de la diligencia, que se filtró a los medios de comunicación, e hizo mención también al rol de embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benetti. Lo supongo por la cercanía de ella Benetti y la cercanía de Benetti Auclides, y se lo relaté al fiscal en el contexto de presión que en él me encontraba. Pero lo que es cierto es que también vi, y lo viví en la campaña, que ella fue bastante diligente, que organizó muy bien la agenda. Afirmó Petro en primer lugar, aunque su respuesta también fue enfático en indicar qué participación tenía el diplomático. Si bien Benetti era el que organizaba la agenda, fue realmente quien hacía su labor muy eficiente y eficazmente fue Laura. Entonces me parece una pelada muy profesional que obtuvo su cargo porque demostró ser muy idónea en su trabajo. Ella se lo ganó por mérito propio. Agregó el hijo mayor de Gustavo Petro en relación con lo que pudo, según él, percibir en esta dinámica de trabajo dentro de la campaña. Nicolás Petro reculó en lo dicho sobre Laura Sarabia. Esta versión de Petro Burgos contrasta con la que había entregado a la Fiscalía General de la Nación el 2 de agosto de 2023, cuando aceptó someterse a un interrogatorio luego de anunciar que iba a colaborar con la justicia, de acuerdo con su testimonio, para que su bebé, Lucas Samuel, fruta de la relación con Laura Ojeda pudiera crecer con su padre a su lado. Yo conocí a la señora Laura Sarabia cuando conocí a Armando Benetti. Ella trabajaba en la UTL del señor Benetti. ¿Qué relación podría tener ella con Ucliés? En ese momento, pues la desconozco. No sé si ellos eran amigos de hace mucho tiempo, pero lo que yo sí puedo decir es que sabía de todos los movimientos de los recursos, de cómo se financió la campaña en el Caribe, de todos los aportes que dio el señor Euclides Torres, dijo. Fue por ello que de parte de los representantes a cargo de la investigación se le insistió sobre la disparidad de versiones. Pero al fiscal usted le dijo que usted imaginaba que era por esto. Le indagaron los miembros de la comisión de acusación a lo que el exdiputado del Atlántico, al que le endilgaron los delitos de lavado de activos y enriquecimiento, respondió que era una información que le podía interesar a Mario Burgos. Sí, porque ella es muy profesional, muy eficiente, muy eficaz. Llegó de la mano de Benetti y Benetti es muy cercano a Ucliés, pues yo supuse y además era una información que le podía interesar o llamar la atención al fiscal, aunque no era cierta, afirmó Petro. Es valido resaltar que el primero en mencionar a Sarabia como protagonista del primer orden de la campaña fue Benetti, en los famosos audios de los 15.000 millones. Los integrantes de la comisión de la Cámara, que investiga al presidente Gustavo Petro, fueron reiterativos en su deseo de conocer el porqué del giro en su versión sobre el caso Sarabia. Hay dos explicaciones, Nicolás. Una, que se lo ganó por ser muy competente y otra que era que estaba pagando un favor. Usted en ese escenario con el fiscal afirmó la segunda. ¿Por qué? afirmaron los investigadores. Dije lo que él quería escuchar, di la versión que más le servía a la fiscalía, repitió Petro Burgos, con lo que no quiso ahondar más en este sentido.